Música Bien, nos encontramos aquí ante la presencia de Doña Ana Elba Estrada Elixir Cenobés Estamos aquí en la alberca de La Quinta Los Cactos En el fraccionamiento de la octava norte Nos referimos de la octava norte de El Jovo Este es el panorama donde disfrutaremos el domingo de una Ahí se escuchan los cantos de los gallos Precisamente hay gallos también de Don Cristian Cristian Tapia También hay estas gallinas Estos son pavorreales Los pavorreales Se ven acá Este, obviamente pues están Ahí de fondo Escuchamos A El gallito Más pavorreales Y ahí hay una gallina Con botas Gallina con botas Hay ser gallina china o japonesa Y aquí Unos pollos Unos pollos Hay una godorniz Otra gallina japonesa o chino Porque es media rara Aquí están los gallos Que los saludan con Su característico Canto, grasnido O como se llame Los huevitos No sé si pueden ver ahí los huevitos De De la gallinita esa que está allí Gallina chica Esto es parte del turismo Avicola Nada más para ver Nada de comer Gallitos de diferentes clases Son muy chicos Pero son de diferentes clases Y pues Allá al fondo Al fondo Una chinculla Una palmera Allá Los que gusten comer Allá debajo de los árboles A A la distancia Allá Por allá está el asadero Bueno Vamos a acercarnos al asadero Para que Para que vean Que también se puede usar Si ustedes gustan Traer su carne Chorizo Longaniza La alberca ya De fondo La vegetación Aquí está Una mesa Donde ustedes pueden comer Trayendo obviamente Sus alimentos Y aquí pues Está el rifle Para Para matar los venados O conejos Ahí pueden colocar Una mesa Vamos Aquí están las mesas Ya listas Esperando que Ustedes vengan Las Bancas Las bancas Y el refri Para que metan Las chelas Las cocas Los refrescos Ahí está el Asadero Para asar Las ricas carnes El horno Por si quiere Hornear su pan Sus cazuelejas Horno de barro Y aquí está El asador También Otro asador Si quiere hacer El caldo De Mojarra tilapia Otro asador Por acá Y aquí está También Las ollas Por si Quieren café Tienen fríecitos Pues Aquí pueden Disfrutar Y hacer el café El pozo Un pozo Con mucha agua Agua dulce Agua limpia Esas son las Maceteras Las maceteras De Don Gabriel Tapia Jaramillo Las palmeras Los cocos Los flores Esa cosa Que es muy buena Para el cabello Las palmeras Y Largo Doña Anahel Mestrada Cordillo Y Pues esto Es lo que Lo que tenemos Vamos a Seguir Recorriendo Para que vean Las palmeras La alberca Aquí Mide como 1.90 de Profundidad Para los que Saben nadar 1.90 Aproximadamente Ahí está la mesa Que Va a servir También para La comida Del domingo 19 Otra mesa De Guanacastele Esta Muy grande Por cierto Muy grande La mesa Mide aproximadamente 3 metros Con un grosor De las patas De 35 centímetros Y vean El ancho De las patas 14 centímetros Muy pesada Otra mesa También Que está Lista Para Que usted Coma su Carne asada Si es que la trae Y se invita Mejor Todo está Pagado por Juan Carlos Vilchis Junior Y esta parte De la alberca Pues mide Muy Muy poquito Aquí Medirá como 20 centímetros Medialuna Unos 20 centímetros De profundidad Y allá Pues estaríamos Hablando De unos 70 centímetros Don Willy Allá como Unos 80 Creo 80 centímetros Y ese Si como Unos 90 Si Ese si tiene Unos Si como 80 centímetros De profundidad Esa es chapoteadero Para Para niños Y bueno Para la persona Que no sepa Nadar Ya la persona Que sabe Nadar Esta si tiene Unos 90 95 Y tiene Sus escaleritas Allá Y este Pues Encuentra En unas condiciones Bien Estables Siempre se le da Tratamiento También De hecho Acaban de venir A darle Tratamiento Esto Se mantiene Bien limpia Bien tratada La alberca Si Estamos observando Pues que está Ahí el agua Fluyendo Se ve que Está muy bien Higiénica Profiláctica Y el agua Transparente Desde cuando Funciona esta alberca Don Willy No ya tiene Bastantes años Ya este Yo aproximadamente Llevo voy a hacer Dos años Y siempre En los años Que he estado acá Siempre el hijo El hijo De Gabriel Tapia Cristian Tapia Es el muchacho Que se encarga De pagar Para que le mantenga Se le den buen Mantenimiento Y siempre Este clarita el agua Nunca tenga mojo Nunca tenga Nada La limpian La mantienen Bien De eso Es el único Trabajo Que yo aquí No me encargo Eso lo paga Cristian Especialmente Para que la alberca Siempre se mantenga Limpia Y aseada Higiénica Más que nada Y ya todo lo demás La limpieza de acá Si eso me encargo yo Y estamos para servirle Por acá Gracias Don Willy La última Fiesta que hubo aquí ¿Cuándo fue? El domingo Sábado Una boda Hubo aquí De unos muchachos Y el domingo Vinieron a refrescarse En la alberca Y este Y hasta ahorita Es la última Y este Pero aquí los esperamos Aquí los esperamos Cualquier cosa Aquí estamos a su disposición El número Del muchacho Yo creo que ahí lo encuentran En Facebook De hecho lo anuncian Este se llama Palapa Los Cactus Los Cactus Palapa Los Cactus Sí Y el número de usted Por si quiere llamarle El número mío es 961 250 40 87 Sí 961 250 40 87 Mi nombre es Wilson Gómez Estamos para servirle Cualquier cosa Pues ya yo le comunico Al jefe Al patrón A Don Gabriel Tapia A Don Gabriel Tapia Jaramillo Sí O al hijo Que es Cristian Cristian Tapia Oliva Sí Muy bien Don Willy Pues nos retiramos Y muchas gracias Por su información Para servirle Gracias Ándele Pues esta es la Alberca De La Palapa Los Cactus Y pues se ve muy fresca En realidad Por aquí Me voy a pensar que El jovo Es Una Población Fresca Pero En este diciembre Está haciendo calor Y Vemos pues aquí Los cocos Ahí están Y listos para Sembrarse Sí Este Por ahí El domingo Estaré trayendo Otro coquito Para Contribuir Y que se siembre Ya está el agujero Por acá En ese agujero Se va a sembrar El coco Para Que esté Bien Y Pues Las flores De diferentes colores Las bugambilias Que dicho sea de paso Es muy bueno Para la tos Sobre todo La morada Esta que está aquí Esa Y también Las flores Un lugar bonito Hay una cancha Aquí de También de De Vázquezbol Así que traigan Su balón Por favor Ahí está la cancha De Vázquezbol ¡Gracias!